Oiga tatanacho, que acaba de su merced? Pos bailar una cumbia, pos arrancate chon Vente la de una vez, pos ahí te va Esta es la cumbia La chacha 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 Decir la changa, es decir México Changa La rumba La salsa A través del sonido la chacha El demoledor de espectáculos Rolas Una fantasía, hecha realidad Sonido enigma Porque somos La fantasía enigmática La fantasía enigmática Una fantasía hecha realidad Sonido Enigma 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 Enigma